aunque le caí en el lomo pensando que el garrobo era y no quería aceptar que le tuvo miedo el grito que se echó yo creo que este curso le ha dado calme se hay mire el vídeo yo lo puse como 10 veces para ver cómo estaba el volado como que dedos de garrobo con una piedra le voy a dar le dijo ponga la mano en la mesa y con una piedra se lo voy a enderezar mire pero si son un chingasal otra expresión es muy salvadoreña pero miren ahora a donde andan los pelícanos en lo hondo hay otro grupo allá en la orilla esta hondo ahí estaba la marcha el vídeo de ahora que es el de ahora no el de mañana es el de mañana cuando a modesto se le va el garrobón y carlos le tira el terron en el lomo hasta lo puse en cámara lenta de los gritos de los gritos que se tiró y por qué no me dice pues le ayudo y se va en el lomo de tabo no ya le dije remedio que le hago yo aquí y hasta puse el pedazo otra vez de ahí donde tiene los gritos modesto por el terron por un por un terron que le cae en el lomo pensando que el garrobo era y no quería aceptar que le tuvo miedo y aceptar que le tuvo miedo no es que hasta cámara lenta lo puse para que lo vean en el vídeo pues y está haciendo que la chucha está bajando no le da vergüenza modesto acabate tirangopote si quieres parar el viento no quiere parar el viento no al andar como nada los perros se puede lo quiere parar el que ahí lo raro que no está se puede mira que el viento se va a detener se acaba una de las olas puestado se acaba una de las olas puestado se acaba una de las olas puestado aquí no hay no hay aquí nunca hemos visto uno bueno yo nunca he visto uno aquí por suerte ahí ya veo que hay pobresillos aquí fíjate tampoco no veo el que yo voy a ver bueno si hay en la otra poza tiene que ver aquí va esta laguna es bien chiva la verdad yo no la conocí desde que vinimos la primera vez me gustó hay mucho oleaje si pero mi padre está chiquito mi padre ya me enseñan a dar el padre es barrio la gente se rió porque les dije a los bichos de la costa del sol de que si nos salía un cocodrilo que le tiraran agua en la cabeza para que se fuera vámonos para allá y los bichos bien asustados y nosotros bromeando salgamos un poquito de lo hondo voy a mojar la batería hay mucho oleaje y en todo eso voy a cambiar batería no le diga nada pero se va a pegar una arrepentida por andar en centro aquí si es chele no le diga nada en cama va a terminar por eso le digo si en cama termina porque no pueden topar en nada lo que él va a tener que hacer es que el llegar a la casa tiene que pegarse una gran bañada y larga y después echarse crema eso ayuda un vergo para el siguiente día si no vamos a no dar la hostia este sol es criminal como que rayos de juego estuvieron en la espalda ahorita no está tan caliente como estuvieron si eso está grande no está tan caliente como en otros días anteriores tal vez estamos a unos 36, 37 grados voy a sacudir esto voy a ayudar, no molesto quieres encontrar el agua a la cámara? si ah bueno si pero por eso no mojo la cachucha porque ahí es donde limpio el insecto ayer el primer fifirice sería esto no que apuchica ah y los guapotes en tierra? no pero no es para que eches burbuja ya vamos a ver si ahorita voy yo me he fijado que mi papá acaba lo que dice que cuando uno respira y se mete al agua uno flota toco otro no hijo de puya mire hasta burbuja anda buscando el cangre ahí está ahí está que no se vayan a subir yo no mira yo aquí estoy ahí está la atarraya por eso yo vengo por un lado yo no me he subido ahorita ya la tocó que regada no creo que ese guapote haya hecho esa burbuja ajá no creo que ese guapote haya hecho la burbuja y se entierran yo no lo agarró yo no lo agarró y el que le eché a usted lo agarró no es que tenía dos más ayer pues sí pero se sale hijo pero yo no se sale no ve que esta atarraya tiene un hueco que tengo que eches de verdad muy lleno cuando hay tilapia rápido y cuando hay cráneo también como esta no se puede hay aves frente de usted esa si una vez así para atrás cuando usted va a cansarte un solo guapote va pues y que puchicas allá pues y que puchicas allá es que por favor retirado porque usted no diga ay que no te me diga es como de este pues sí pero tampoco se queda allá en medio del embalse con 16 minutos vamos veniendo copos ya va bien va a creer que en medio del embalse viene usted quiere que vaya retirado por eso pues no pero no tanto hombre no tan lento por favor bien respirado por favor bien respirado para carajo si usted me los deja ir llenando la pala papá crees que llenan la chula los bichos bien atarraya si es que ahí queda de todo con guapotillos le van a llenar Gustavo que crees que íbamos a grabar los bichos se aterraguen ellos el de hoy no que no uy bueno si ya viste la burbuja viene el viento otra vez son malos 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 ya había pasado una ráfaga de viento y viene otra que bonito ay el saco se le lleve para la cara jajajajajaja no mira como va a ser el viento pues el viento se lo trae a él mira como va a ser el viento se lo lleva el solcito si es que está jugando y eso que no hemos llegado allá todavía no pero a él le va a costar llegar no es que si se hace como una hora por eso tarda una ay 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 pero ya no se si traen o 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 si mire ese es ron upun No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué decís? Cuando yo estoy viendo la carrera no te voy a poner atención. Vaya. Debería fijarte cómo lo hace. Vas a ser alto y eso te va a ayudar bastante para la pesca. Y tu papá es un buen pescador. Sí. Todo eso deberías aprovechar. Igual con Tavo se puede ir aprendiendo. Se ve todo comido las cucas, pero enseña bien. Allá me enseñó la burbuja, vi una lluvia, se la gastó. ¿Porque ya no seguiste estudiando? ¿Ah? Porque ya no seguiste estudiando. Es que no ha querido aprender, es molesto. No quería ir. ¿No te gustó la escuela? No. Pero es que... Pero bien, pero leería algo de inglés. No, pero es que... Pero voy a ir. Sí, ya vi tu escritura y tienes que seguir en la escuela. Sí. Entonces aprovechá, si puedes seguir estudiando, aprovechá. Mira eso. Es lo que yo le he pedido a los niños de los chilamates, que mientras ellos sigan en la escuela, yo los voy a seguir visitando. Voy a ver esto. Y ahí están. Y son... Son los meros diablos, pero ahí están en la escuela. Este es lo que se perdió aquel día, que fui yo los chilamates. Está grande. Está bonito. ¿Modesto? Y solo para que se pegue en la cara. Ah, pues sí, porque... Yo pensé que era para ver que el lagarto... Si no le echan flores a ustedes. Si no le echan flores a ustedes, no va a echar él. Yo pensé que era para que el lagarto se pegue aquí. Pues sí. La cara es que va a caer uno así. ¿Modesto? ¿Ah? Fui a encontrar a Miguelito todo pijeado, todo aruñado. ¿Quién lo había pegado? Cuando los bichitos le empezaron a decir que quién le había pegado, se tapaban los cachetes y los oídos. ¿Y quién le había pegado? Unas niñas más chiquitas que él. La primita de él. ¿El otro? Se le fue encima y lo aruñó todo. Hay una casa que hay madera también. La casita donde se quedan los otros niños, la casa de bloques. Es que he visto un video donde hay un verbo en madera. Ah, no. Es que se les metió una iguanita en medio de esas vigas. ¿Qué nos damos de esto ayer? No, eso yo lo grabé la semana pasada. Yo ayer no fui a los chilamates. Me quedé en la casa. Digamos de que esas caminadas a esas temperaturas a mí me hacen daño. Y ya no pude salir ayer. Me tocó quedarme descansando. Es que estaba perro. ¿Sí o no? Que estaba perro el domingo. El domingo yo venía escaldado. Estaba caliente. Venía, yo creo que hasta escaldado venía yo. No es tanto lo que caminamos. No no caminamos nada. Y no es tanto lo que caminamos. Por ratito me metí en aquel charco. No era la temperatura. No succionó la energía. Pero de volada. Es el día más perros. No era caro de los perritos. Caminábamos 15 minutos y descansábamos. 15 minutos y descansábamos. Así de perros estaba el sol. Cuando es así. Yo no les recomiendo que salgan al monte. Es muy peligroso. Peor si andan solos. Les da una insolación. Ya les llueve. Peligroso. Un dolor de cabeza. Un desmayo. Ya posteo eso. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Tabo. Es muy raro. Está norteando si está en los narices. Se le metía huevo. Sí. Pero si es que. Tan salado seremos. Que va a nortear. Y a regreso no puede tirar. A regreso ya no puede tirar. A regreso ya no puede tirar. Si. Porque el mismo viento le trae la atarraya. Yo iba a ir este año. Pero no me agarraron. Y a que grado hay. A octavo. A séptimo. Oh mira esa. Oh fucker. Los dos gringos se han unido. El modesto cuando anda atrayado. Habla en inglés también. Oh fucker. Que puta de eres. No. No. El estudio es importante. Por eso te digo. Que cuando vi tu mensaje. En whatsapp. Todo estaba unido. Sin espacio. Espero que sea grande. Ya le guapan para la cabeza. Grande. Ya está bonita. Ya no lo podemos molestar. Este. Este uno. Si yo puedo escribir. Y leer. La cabeza. Que será. Así se andaba ahogando aquel día. Con la. Con el costal. Lo agradece. Que Dios lo pueda ahogando. Que la bonita. Que grande. Quieres agarrar una grande. No voy. Agarre bien el saco. Miren como lo anda. Ay ya se la salí. Hey. Si. Y esos animales. Esos son buzos. Allá abajo. No vale. A mi pantalla. A ver. No pero. Ya para ir a ser temorado. Uno ya tiene que. Como de esto vaya a traer una. De. De. Tiene que saber un poquito ya. De varias cosas. Cada vez. Pero lo importante es seguir estudiando. Oiga Luis. Luis. Oiga lo que dice. Que le duele. Este dedo. Este dedo. El dedico y con el dedo la vira a sacar pues. Si es que. Tiene un dedo que al revés lo tiene. Tavo. Me dice que lo lleve a sojar ahí agua caliente. Porque al revés tiene un dedo. No. Por ya. Yo fui una maestra allá arriba. Y que le dijo. Yo le dije. De mañana voy a pegar otro. Yo le dije que el día. El problema es que ya lo tengo un poco encallado ya. Si. Se le dio. Se le dio. Y yo lo hice. Ya lo tengo un poco encallado. Como que. Como que. Como que el dedo de garrobo le veía. Y me dijo que mañana fue otra vez mi hija. Que coño que el maestro vaya arriba. Hey. Le dije que el día. No vio el remedio. Que le dije. Con una piedra le voy a dar. Le dijo. Ponga la mano en la mesa. Y con una piedra se lo voy a enderezar. Claro le dijo aquel día que anduvimos allá. Aquel día que anduvimos allá. Allá. Don Chico. Creo que fue. ¿A dónde? Se va a traer una gran piedra. Y me dijo ponerla en la mesa. Así le dijo Carla también. Si no le hubiera quitado la mano. Ya llegamos a la vara. Mira vos chiquiquiquiqui. No hemos llegado todavía. ¿Y esa vara cuál es? Ah. Ya está todavía. No hombre. Estamos lejos todavía. Estamos lejos. Creo que a la mitad vamos del camino. Sí. Ya vamos a la mitad. ¿Y esos hijos van a la escuela? No. Ya está grande. Ya está allá en Estados Unidos. Ah. ¿Más allá? ¿Qué dice? Hasta más allá es. Sí. Falta un largo para llegar. Es que casi llegamos a la orilla del otro lado. Si es que hasta el día por ahí anduvimos. Mira que guapote. Ah no está pequeño. Mira que guapote. En esta tierra el guapote es chulo. Lo quedamos. Ya estos así ya no los dejo ahí entonces. A la de acá lo queda de todo. Sí. Por eso es que le abunda bastante la pesca. Para que no se fijó acá ves. Sí. Yo me arrepentí de haber hecho esa tontería y acá ves. Sí. No es paja fíjese. Este. Le abunda bastante la pesca. Porque. La malla este. Más. Más. Más cerrada. Entonces más tupidita. Pero yo cuando yo saco pescada. Yo soltudo nitro. Sí. Pero bueno que quedara en una atarraya de esta. Sí. Qué se va a hacer. Se van a comprar una. Ya la voy a hacer a mí para que me compre una. Cuando la agarre. Ahorita vamos a conformar con la que andamos. Cuando la agarre le digo yo. Así como la que anda Tavo pero la otra. Pero es que Tavo le conviene una grande siempre. De varias cuartas pero más tupida. Tavo. Haría pero un gran desorden con la atarraya. Pero si la compra de 12 cuartas es muy pequeña. Sé que el día probó una y no pesaba Tavo. 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 Tavo.